hola hola amigos escritores de youtube buenos días buenos días hola qué tal cómo andamos qué tal cómo estamos amigos bueno amigos hoy los traemos a una nueva aventura nos despedimos del hermoso estado de yuta pero tenemos que continuar estamos aquí en el estado de nevada así que hoy vamos a mostrarles un poquito y lo hermoso que es este estado la verdad yo tenía un concepto un poco diferente pensaba que era así como vegas que casinos aquí casinos allá pero fíjate que no es una ciudad normal normal y la verdad bueno la verdad estamos ahorita en lo que es por un saludo a todos los suscriptores de spark nevada que dios me lo bendiga y me lo siga prosperando en esta hermosa ciudad hay mucho trabajo que es como una una de las ciudades de california parecido a california no hay nada así es así que vamos a estar así es vamos a estar mostrando lo que es el simbol de espar y luego pues vamos a ir a lo que es la ciudad de rino que está aquí seguidito vamos a hacer un un breve recorrido vamos a andar ahí por carson también y creo que vamos de ahí vamos a estar ahí lo que es ley tajo y vamos a empezar a bajar bueno por todo el 395 el freeway y creo que también vamos a ir ahí por secoya yo sé mary al josé mary y luego bueno a nuestra casita ya porque nos toca que no 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 para trabajar no por nuestra semana hasta la otra pero si vamos a andar haciendo otro recorrido ahí por ahí en california no que siempre mostrando lo hermoso que es california que mostrarle las playas en verano son hermosísimas así es correcto entonces regresa bueno y regresamos regresamos a mostrarles el pequeño muy hermoso y veo que están hay mucha construcción aquí en nevada reparación de carreteras de todo aquí si trabajan sus taxas igual que en el estado de yuta es hermoso pero para mí creo que es muy peligroso porque yo padezco de lo que es alergias de un estado que tiene mucha alergia pero de lo contrario es muy hermoso para las personas que no tienen enfermedades crónicas como diabetes o algo por el estilo ese es el estado para vivir en paz es es un estado muy precioso también queremos mandarle un saludo muy especial la muchacha que nos atendió en el burger king o si exacto en el burger king de wendover un saludo a todos esos latinos que trabajan arduamente en la ciudad de wendover eso está como es el border entre la frontera entre yuta y nevada que excelente servicio y especial a todas las personas que trabajan ahí que dios me los bendiga porque la verdad están haciendo un excelente trabajo bueno y recorriendo aquí podemos dar cuenta normal que esto es el city hall de la ciudad de la ciudad de spark es muy bonito muy pequeño algo distinto no porque estamos acostumbrados a ver grandísimos pero esto es muy ameno fíjate que veo que está todo en reparación están trabajando duro por sacar adelante esta ciudad también hemos visto que hay mucho trabajo acá en esta ciudad correcto fíjate y dimos un recorrido muy accesible para todos pudimos ver muchas farmacias para los que les gusta el green life verdad para los que padecen de dolores crónicos hay mucha medicina natural en esta también hay muchos fíjate que las rentas tampoco están caras por lo que pudimos estudiar correcto y hay trabajo así que vengan amigos a conocer lo hermoso que es la ciudad de spark así es spark nevada y fíjate que también en el recorrido en el 80 en el freeway 80 si te pudiste dar cuenta hay mucho mucho lugares hermoso como Winnemukka Elko elco muy bonito hay muchas ciudades en el camino y hay gasolineras donde la verdad me ha encantado este trip cuantas horas fueron de prácticamente de sol para para spark reino son como 6 a 7 horas porque pues siempre paramos nos gusta parar descansar un ratito y conociendo los lugares que vamos pasando, no todos los lugares los podemos grabar, pero si nos gusta parar y y fíjate que una de las cosas que si me di cuenta que todavía todavía creo que Nevada tiene mejores precios en gasolina que Utah está más barata la gasolina estamos hablando que esa es una diferencia de unos 50 centavos de dólar 50, 40, pero si está un poco más cómoda, acá en el lado de enfrente podemos mirar que está el correo y muy amplio, que es eso es como la legión americana legión americana y es el club de leones, como decimos en El Salvador correcto, y aquí está lo que es el correo, que correo más grande muy bonito sabes que es lo que me ha gustado a mi de estar el muy verde el clima, el clima está rico wow, está muy delicioso aquí ya es como más más California más cerca de California sí, porque es que lo que no no me pareció a mí en Utah y lo voy a decir es el clima porque se encierra el polen con el smog porque es un valle gigantesco pero de lo contrario la ciudad es hermosísima preciosa la verdad si yo tuviera una condición física que no tuviera enfermedades yo creo que me gustaría vivir a mí ahí así que esperamos amigos que les guste este video que les den like que compartan así es así que vamos a saludar también a todos nuestros amigos de México querido lindo a todos nuestros amigos de El Salvador de Guatemala de Honduras de Costa Rica de Colombia de Colombia México Brasil nuestros hermanos argentinos mira que hermoso me encanta me encanta mira esos pinar que hermoso aquí si hay vida en el invierno cae demasiada nieve acá correcto yo creo que es uno de los estados que más nieve cae es un lugar muy turístico vamos a hacer una toma acá al anuncio de la ciudad de Spark muy hermoso muy verde pequeño atractivo fíjate que muchas personas tienen un mal concepto de esta ciudad pero yo hasta lo que he visto es una ciudad normal es ciudad preciosa si veo que hay mucha construcción hay construcción hay trabajo hay trabajo hemos estado preguntándole a los locales como siempre y lo mejor de todo Norma es que si hay trabajo y vas a cualquier lugar latinos están trabajando créeme que me enorgullezco de ver a nuestra gente trabajar fíjate que nunca pensé si cuando pasamos a Wendover tú te diste cuenta que está en medio de nada en medio de nada y todos los trabajadores latinos y también nos dijeron de que hay mucho trabajo mucho trabajo así que invitamos a todos nuestros amigos de la Florida que de verdad vienen allá pues lastimosamente las leyes están un poco complicadas que si quieren emigrar a Utah es uno de los estados que tienen sus puertas abiertas también a lo que es el área de Nevada Wendover porque está Wendover Utah Wendover Nevada y son una calle y los divide así amigos que esperamos que les guste este video que les den like que compartan y que sigan con nosotros en nuestras nuevas aventuras así es así que vamos a estar haciendo un recorrido ahorita en lo que es la ciudad de Rino Rino Nevada Nevada es el estado y aquí te pasa en Nevada se confunde pero está bien de que no somos del área así que es bonito saber de que nos apoyan vamos a estar subiendo otros videos del recorrido muy bonito del 395 así que aquí les dejamos unas tomas que Dios me lo bendiga también un saludo muy especial para nuestra queridísima suscriptora que siempre nos mira que es nuestra amiga Ivette nuestra amiga Ivette de San Nueva York saludos amiga un día si Dios nos lo permite que andaremos por esos rumos así es también este el salvador mágico que anda en el salvador a nuestro amigo de Castillo Surf que anda allá en El Salvador haciendo videos a lo máximo que Dios lo bendiga padrino ahí donde usted y un saludo a todos nuestros suscriptores así a los nuevos suscriptores también correcto correcto así que que Dios me lo bendiga y me lo fortalezca aquí está esta ciudad que les espera para salir adelante trabajar recio echémosle ganas porque es la única forma de salir adelante así es y esperamos que nos sigan en nuestra nueva aventura así que que Dios me lo bendiga y hasta la próxima bye bye y y y y y y Gracias por ver el video.